Buenas tardes, buenas noches. Prueba de programa. Hay una asignatura, nada más en mi carrera, que era de ingeniero de software, de prueba de programa. Te puedes tirar cuatro meses estudiando distintas maneras de probar un programa. ¿Por qué es importante probar un programa? A ver. ¿Programa del Carrefu o del Mercadona para sumar lo que tenéis que pagar? ¿Es importante que funcione bien? Sí, ¿no? Pero yo creo que es importante que sume bien para que sepáis lo que tenéis que hacer y lo que tenéis que pagar. ¿Programa que controla el piloto automático de un avión? ¿Es importante que funcione bien? Poco, ¿no? Bueno, habrá que probarlo. Tú haces el programa y ya la ropa, el traje de gitana. Yo el otro día estuve viendo un programa en Canal Sur de mujeres que iban a comprar trajes de gitana. ¿Qué es lo primero que hacían? Probárselo, ¿no? Le cogía la medida y luego se la reclaman. Pues esto es lo mismo. Tú lo haces. Eso está ahí, el programa. Tú dices, funciona. Digo, bueno, bueno, bueno. Lo voy a probar, no vaya a ser que no me esté bien. ¿Qué hago yo para probarlo? Voy cambiando números. Por ejemplo, aquí pongo 1 y 1. ¿Cuántos días yo vio? 1, 2, 3, 6, ¿no? Voy a probarlo. Días de lluvia. Run. 6. Parece que va bien. Es que eso lo he probado dos veces hasta ahora, ¿eh? Tú dices, va bien. Bueno, bueno. Hay un trabajo de hecho que es las empresas de software, que es el probador de los programas. Que le pasan el programa, él lo prueba y manda todos los errores que tiene. ¿Vale? Nadie habla con él en la empresa. Pero bueno, ya está. ¿Cuántos días yo vio? Contadlo. Dos, ¿no? Pues, por ahora voy a ver que funciona. Voy a decir que funciona, pero vamos. Tampoco. Venga, temperatura media. Os digo que dentro de una semana os voy a poner una prueba y os voy a poner lo que os estoy explicando ahora. Ni más ni menos. No vayáis a flipar. ¡Oh! ¡Oh! Si explico la temperatura media, o a lo mejor os pido la nota media, o la suma de las notas, o el número de días que un alumno haya clases. Lo mismo de lo que he cambiado con otro nombre. Ahora, si no sabéis hacerlo cambiando con otro nombre ya, voy a hacer una lista de temperaturas. Venga. ¿Queréis apuntar las temperaturas que habéis en los últimos días en Estepona? No lo pongo, no porque no lo sepa. ¿Sabéis cómo acceder a las últimas temperaturas en Estepona o no? AEMET. Si no habéis cruzado la palabra AEMET en los últimos días, es que no habéis estado aquí. ¿Habéis cruzado la palabra AEMET o no? Vale, menos más. Agencia Española de Meteorología. Que te pide la ubicación. ¿Por qué te pide la ubicación y yo la acepto? Porque es un organismo estatal. Si me la pide Google, no. Pero si me la pide la EMET, sí. Y ella sabe dónde estoy para decirme si va a llover o no. ¿Vale? Pues aquí me dice Estepona, 23 minutos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Veis? Aquí veis. Es la probabilidad de lluvia, pero yo lo quiero ver por hora. Aquí está, por hora. Mejor. Por hora. Esto es el viento, 40, no sé qué. El 19 es la temperatura y el 71 será la humedad, ¿no? Porque no sale. Fíjate. Sí, es la humedad relativa. Sensación. Cuidado que una cosa es la sensación térmica y otra la temperatura. ¿Qué diferencia hay? Fijaros que es muy parecida, pero en verano no lo es. Ahora es muy parecida porque en verano no lo es. Cambia más. Y el viento. ¿Tú tienes el mismo calor con 30 grados componente que con levante? Yo no. Yo componente tengo más calor porque es más seco. O sea, a mí me da más sensación de bochorno. Pero eso tiene otras variables. Esto me lo estoy inventando yo. Bueno, podría poner... Esto es para decir, podría poner estos números, pero no los voy a poner. Me los voy a inventar. Para que haya más variabilidad. Venga. ¿Qué tengo que hacer para hacer la media? Sumar las temperaturas, ¿no? Creo... Uy, que lo estoy haciendo aquí, perdón. Si queréis lo hago ahí del tirón, ¿eh? Ah, sí. Vale. Creo una variable que se llama suma que vale cero. ¿Ok? Y ahora, para cada temperatura en temperaturas, le he llamado T. Para cada T en temperaturas, lo que hago es que la variable suma, le sumo la T. Es decir, esto lo que va a hacer es que suma valga. Primero cero, luego 18, luego 18 más 20, 38. 38 más 15, 53. 53 más 22, 75. 75 más 21, 96. 96 más 19, 115. ¿Vale? Ya he sumado. ¿Y qué tengo que hacer para calcular la media? Dividirlo entre cuánto. Bueno, pues para calcular el número de números que hay, uso length, que significa longitud, de length en inglés, de temperatura. Y ya está. Media de temperatura, dos puntos, coma, media. ¿Cómo pruebo esto? Fijaros, voy a meter números inteligentes. Voy a meter 18, 20, 22, 16, 20, 24. ¿Cuál es la medida de esos números? 20. ¿Cómo lo sé? Porque soy muy listo. ¿Funciona? Hombre, tendré que probarlo más, pero yo creo que sí. Ya está. Gracias.